Bien, vamos a iniciar una grabación o un tutorial sobre cómo utilizar las distintas pestañas o las distintas posibilidades que nos ofrece la plataforma Edmodo. Bien, la primera y la más sencilla es escribir una nota para nuestros alumnos. Entonces, vamos a subir un archivo llamado Actividades económicas sobre ciencias sociales. Bien, escribimos el nombre del grupo. Y tenemos tres posibilidades cuando queremos subir un archivo. Uno es, bueno, no un archivo. Podemos subir un archivo desde el ordenador, podemos subir un archivo desde un pendrive o un pincho. También si queremos, en vez de subir un archivo, podemos añadir un enlace de una página web, de un vídeo o algo que nos resulte interesante. Y, por último, tenemos la biblioteca, que es un lugar donde podemos tener guardados nuestros trabajos, nuestros archivos y que hemos subido previamente. Y, por último, es que en vez de que el mensaje aparezca automáticamente, podemos programarlo para el día y la hora que a nosotros nos parezca más conveniente. Bien, vamos a proceder a subir el archivo. Pinchamos y buscamos el lugar donde está. Está en el escritorio, en las carpetas de... Como es un ciencias sociales, pues lo tenemos ahí guardado. Le damos doble clic. Y va subiendo. Y una vez que suba, lo enviamos al muro. Bien, le damos a enviar. Y ya tenemos organizado el primer trabajo. Bien, tenemos otra posibilidad que se llama alerta. En ella podemos escribir 140 caracteres, pero es para mensajes cortos, que es del tipo de... ya están corregidos vuestros trabajos, podéis entrar a ver este archivo, podéis entrar a ver determinada, determinado asunto. Entonces, es para ese tipo de cosas. Y algo que sí es interesante es la asignación. La asignación consiste en enviar un trabajo a todos que nos tienen que entregar nuestros alumnos. Entonces, colocamos el título de la asignación. Pongamos por caso dictado del tema 15. Uy, 15. Vamos a poner 5. Bueno. Describo la asignación. Voy a poner entregad en formato o PDF o cualquier formato o cualquier formato Word. Bien, aquí se nos plantea un problema y es que según el procesador de textos que usemos, si usamos uno de código abierto como un LibreOffice, pues si nos lo suben nuestros alumnos, tendríamos que descargarlo en el ordenador, corregir y volver otra vez a subirlo. Si nos lo entregan en PDF o en Word, en cualquiera de los dos, pues lo podemos corregir directamente y los alumnos pueden ver la corrección que le hacemos. Si es en Word, si utilizamos LibreOffice, tenemos la posibilidad de convertirlo en PDF y PDF se puede corregir perfectamente. Por eso pongo PDF. Bien, pongo el grupo al que va dirigido el trabajo que me tienen que entregar y lo envío. Bien, se me ha olvidado poner la fecha de entrega. Vamos a poner el 29 de enero y entonces ahora ya sé. Bien. Ya lo tenemos preparado. Veis que aquí pone entregas. A medida que los alumnos vayan entregando, voy a ir apareciendo pues uno, dos, tres, hasta que todo el grupo lo haya entregado. Bien. Ahora voy a salir del rol del profesor y voy a entrar como un alumno. Y voy a entregar ese dictado que mi profesor me ha mandado entregar. Comprobaréis que nada más entrar me encuentro que mi profesor me ha enviado un trabajo, un dictado. El tema 1, entonces yo ya lo tengo hecho, pues lo voy a buscar en mi carpeta de lengua. Aquí envío el dictado. Le pongo un emoticono, el que me parezca, pues bueno, parece interesante. Bien. Y es el mismo sistema que cuando el profesor ha subido un archivo para sus alumnos. Aquí es el alumno el que le sube un trabajo al profesor. Damos archivo y buscamos el escritorio y en la carpeta de lengua tendremos el dictado. Doble clic y sube el dictado y lo tenemos entregado. Bien. En este momento ya el profesor que lo tiene podrá corregirlo. Bien. No hay más que contar. Bien.